Cuando grabas a tu abuelita Ay, ¿quién es ese pelón tan feo? Cuando empieza a nibar ¡Está cayendo perico! Los camarógrafos en mi país Me traje a Jack Cuando andas coquet Muy coquet ¿Qué me estás grabando, pendejo? Cuando te avientas un trucazo La mamá otaku Ay, mami, qué linda te ves cuidando tus plantas, me encantas ¡Demonios, hijas, no me avergüencen! La Kevin Moreno Frases chidas ¿Y ya pa' qué quiero las croquetas? ¡Y se me fue el perro! Cuando le vas a los Pumas Soy el Tobe Y le voy a los Pumas Y también moneo Cuando amanece bien frío No, raza, posita frío Si amaneció frío Los plomeros en mi país Oigan, chavos Como que el plomero que puso la llave La puso al revés Bueno, está en su lugar Pero como que algo anda raro, miren Y lo peor de todo es que sí funciona Cuando vas al baño A usted no les cabe que lleguen a un baño y está así ¿De qué, güey? ¿Qué les cuesta tallarle, güey? Cuando terminan de cagar, güey, nomás, men Cuando te echas una chelita Estos sí son refrescos Final inesperado Nosotras tomándonos una foto cuando de repente Los músicos en mi país Cuando te toca barrer Cuando te topas al simi Pedrito, Pedrito Me electrocutaste Me electrocutaste, Pedrito Cuando no aceptan tarjeta Buenas tardes ¿Me da 20 pesos de pepitas? Sí, sí, sí ¿Qué tiene? Son 20, saben ¿Qué más joven? Cóbrese Ándale con tarjeta Papá, te veo conectivo Las calles de mi ciudad Cuando hay tiro Sonó la campana La única y la más importante La tarjeta de Don Lama La mala, mala, mala mitad 10 puntos para el Canelo Álvarez 8 puntos para James El Kirkland Un bárbaro Se está yendo con todo Quiere acabar este negocio De la manera más rápida Está metiéndole Tu compel penales Tu primer día en el gym Cuando es tu primer día en el gym Cuando no traes varo Cuando te sacan a bailar Mi penúltimo te quiero Hola, dice La búsame que sale La búsame que sale Mi besita, mi besita Mi besita, mi besita Cuando hay prioridades Cuando quitas la nieve Cuando molestas a tu mamá Cuando le hablas a tu papá El ventilador se cayó Y casi me golpeó en la cabeza Ya lo descompusiste Cuando acompañas a tu compa Al jale Cuando vas al boliche Estoy muy buena jugando boliche Creo que voy a ser chuta Cuando no quedas en la Kings League Cuando te la hacen de emoción Cuando te pareces a Junior H ¿Qué? No, a ver No Cuando cocina tu novia Los calentadores en mi país Gente, estamos a bajo cero Aquí en García Y uno que es pobre Bueno, yo Pero Soy pobre con ingeniería, güey O sea Soy un ingeniero pobre Cuando le invitas al partido Cuando te apoya tu compa La vida de un crítico Es sencilla En muchos aspectos Riesgamos poco Y tenemos poder Sobre aquellos Que ofrecen su Cuando andas de Malacopet Cuando vas a Monterrey Acá en Monterrey Literal Dijeron No, pues mejor Perforamos el cerro Y así Llegamos a la zona cool A la zona trendy Sin pasar por acá Las maestras en mi país ¿Qué onda con las maestras Hoy en día? Ahora sí parecen De cuento de princesas Todas lindas Todas bonitas Bien arregladas Rolas chidas Un, dos, tres, 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 tres Tu compa el Gabito Ballesteros Fuimos a comer a la casa de Toño Y confundieron a mi compa con Gabito Ballesteros Cuando eres coquet Los juguetes del futuro Mami borra las fotos Mami borra las fotos No, 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 así no Pon atención Exacto Mami borra las fotos Espérate wey No me estés imitando Todavía no wey Mami borra las fotos Andale, muy bien Cuando cantas la people Cuando pisteas con tu abuelita Cuando haces una colaboración Cuando vas a las luchas Actuaciones chidas Actuaciones chidas Ay Dios mío ¿Qué hizo este chamaco? Ay Dios Y viene con la policía ¿Qué pasó señor? Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasó? ¿Qué hizo este chamaco? No, 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 no No, este muchacho No, no, no hizo nada Madre mía Entonces Ay, me espanto No, lo venimos Móvil, móvil, móvil Ya, ya el niño está en su casa Ya el niño está en su casa No, madre mía Este, la verdad es que lo traemos Estuvimos estudiando ¿Por qué? A como está el kilo de tomate ¿Qué responsabilidad de usted Mandarlo a comprar tomate? A como está el kilo de tomate Escuche unos balazos No se espante No se espante No, no, hijo No llores No llores No llores No llores Son unos balazos Pero Chécate el móvil ahí Chécate el móvil Porque escuché unos disparos Por acá en la calle Sí Chécate el móvil Chécate el recorrido Sí Se espantaron Le dan querer quitar el tomate Sí Le querías quitar el tomate Háganla en la coordinación Ey, qué rollo razona Espero que les haya gustado Mucho este video Estén pendientes Porque se vienen muchos videos Y muchos cumbiones también, raza Como ya saben, raza Pórtense bien y bye